Para el gobernador Capriles son muchos los abusos e inventos que el Consejo Nacional Electoral está introduciendo en el proceso del revocatorio. Porque es que aquí dice Nicolás Maduro Moros, que yo leo una U, entonces eliminaron completa la planilla, completa. El Consejo Nacional Electoral el día de hoy son 41 días, 41 días, sale hoy a dar la cara después de 41 días, cuando para esta etapa tenía 5 días. Después inventaron una cosa que llaman la exclusión. Yo les pregunto a ustedes, además que ni siquiera está en el reglamento, si yo no valido mi firma, mi firma no la cuenta. Entonces, ¿para qué tiene que haber un invento de la exclusión? Criticó también que las firmas deban ser validadas única y exclusivamente en las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral. Va a haber un centro, uno solo, que es la oficina regional del Consejo Nacional Electoral, donde vamos a ir a validar. Nos han puesto todos los obstáculos, pero yo no tengo ninguna duda que unidos vamos a volver a sortear este obstáculo que nos han puesto. Ante la afirmación de la rectora Lucena que de producirse violencia se suspendería el proceso de verificación, el gobernador de Miranda afirmó que a la oposición tampoco la amenaza nadie. Ellas dicen que a ellas nadie las amenaza. No, nosotros no amenazamos a nadie, pero a nosotros tampoco nadie nos amenaza. ¿Quiénes son los que generan la violencia? Si nosotros queremos revocatorio, ¿qué interés podemos tener en un conflicto? Si precisamente el revocatorio es para evitar un hecho de violencia. Si ahí no pusieran un piquete de la guardia, de la policía, y uno llega al Consejo Nacional Electoral a entregar su papel, ¿Usted cree que habría alguna bomba lacrimógena, algún perdigón, algún nada? Pese a todo, Enrique Capriles aseguró que el referéndum revocatorio tendrá lugar este 2016. El revocatorio es en el año 2016. No hay ninguna razón legal ni técnica para que el referéndum revocatorio no se haga este año. El referéndum revocatorio se va a hacer este año porque esa es la decisión del pueblo venezolano. El gobernador de Miranda rechazó los hechos de violencia vividos ayer en los alrededores del Consejo Nacional Electoral. Para Capriles, el único diálogo que puede existir con el Ejecutivo Nacional es allanar el camino hacia la instauración de un nuevo gobierno. Un gobierno que destruyó el aparato... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!